Hola, mi nombre es Clara y quiero expresar el amor que he sentido siempre por la palabra a través de la lectura de un texto de Pablo Neruda que van a realizar los alumnos. Las palabras, todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, les protejo ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen, vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío, persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mis poemas, las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, las preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas, y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como encalacitas en mi poema, como pedacitos de madera venida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la hora. Todo está en la palabra, una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que lo obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto hacer raíces, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos! Estos andaban azancados por las tremendas cordilleras, por las Américas que espadas, buscando patatas, mutifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a los que ellos traían en sus grandes bolsas. Donde pasaban, quedaban arrastradas la tierra, pero a los bárbaros se les caía de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas. Las palabras luminosas se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Gracias. 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 Gracias.